Dicen mis amigos que hablas mal de mi Contando que tu vida ya es mejor sin mi Que supuestamente yo fue el que perdí Pero tu bien sabes que no fue así Vas a extrañar todo lo bueno que te hice yo Te arrepentirás por todo lo que andas diciendo hoy Vas a extrañar esa manera que lo hice yo Todo por tu orgullo te quedaste sola sin mi amor Te quedaste así sola, sola sin mi Dices tu que no pero vas a sufrir Tu lo vas a decir te vas a arrepentir Cuando sepas tu que yo ya me fui Y no iba a pensarlo ya que terminamos mal Todo ese amor ya se terminó Algo tan bonito se derrumbó Pueda que me intentes olvidar Pero tú solita te vas a engañar Vas a extrañar todo lo bueno que te hice yo Y te arrepentirás por todo lo que andas diciendo hoy Vas a extrañar esa manera que lo hice yo Todo por tu orgullo te quedaste sola sin mi amor Ya no tengo ganas de rogarte a ti Espero que algún día puedas ser feliz Cuando sepas bien lo que tuviste aquí Estoy seguro que vas a pensar en mi Vas a extrañar todo lo bueno que te hice yo Te arrepentirás por todo lo que andas diciendo hoy Vas a extrañar esa manera que lo hice yo Todo por tu orgullo te quedaste sola sin mi amor Te vas a extrañar Baby tú, tú me vas a extrañar De mi corazón a tus oídos baby Omar Trujillo L-I-T-T-L-E-O Don't forget it baby